Bienvenido al canal De la farándula y la música urbana El chat RD Gente, Yomel vuelve a poner un huevo, señores Yomel el Meloso acaba de poner otro huevo, gente Como él está acostumbrado a poner Ahora él sale en una canción tirándole a Anuel AA, gente Este muchacho, Yomel, se está cerrando la puerta con Anuel AA Señores, Yomel se hizo muy popular con la canción Pomposo Pero de aquí para allá como que Yomel perdió el brillo, gente Como que solamente fue un hit que él pegó Hoy en día Yomel es el asma reír de la música urbana Yomel, señores Yomel hoy en día no vale nada, gente Esa es la realidad Yomel está por el suelo Para mí Yomel es el ejemplo de lo que no debe hacer un artista, gente Primero, el primer huevo que puso fue cuando le tiró a Rochi, gente Acuérdense esa canción que le tiró a Rochi Yomel se fue de full para el lado del alfa, gente Eso fue un huevo que él puso Porque si usted es artista, usted no tiene que irse para ningún lado Para mí eso fue uno de los primeros errores que hizo Yomel Parcializarse con un lado Lo que no está haciendo Brawley Un Fogón Brawley Un Fogón grabó con alfa Pero él dijo que no tiene lado O sea, que él no es ni del lado de alfa Ni del lado de Rochi Pero Yomel, gente Yomel ya es un guaremate del alfa Esa es la realidad Recuerdan también cuando Mami Jordan Dijo que Yomel no tiene ni con qué caerse muerto Que ese tipo no tiene ni un peso Que está arrancado Señores Yomel, la imagen de Yomel ha sido muy afectado O sea, Yomel siempre le han dicho que no tiene dinero Que un arrancado, un desgranado Señores, yo creo que el alfa El alfa, o sea, el alfa lo ha rechazado a Yomel Yomel quiso hacer de nuevo un featuring con el alfa Pero el alfa no lo llamó Ni nada por el estilo, gente O sea, el alfa llamó a Brawley Un Fogón Porque hasta el alfa ya está cansado de Yomel Cuando el alfa frena en un sitio Ahí está Yomel detrás de gente lambiéndole Porque ya este artista ha llegado ya a ese nivel, gente De lambiéndole a la artista O sea, ya Yomel no es un artista que genera dinero Pero si no, que el alambio al artista Es un error de él Ser guaremato del alfa Como ven, ya lo rechaza Y su imagen ha sido empañada por Mami Jordan Y por la gente Una vez sale un chamaco diciendo que le debe unos tenis Que Yomel le debe unos tenis a él Gente, Yomel se ha caracterizado por poner mucho huevo O sea, es el tipo que más huevo ha puesto en el medio Y actualmente Yomel La imagen de Yomel Es como si él fuera un payaso ya Ya él está desacreditado con todo el mundo Ahora en un video sale Tirándole a Anuel AA Gente, eso es fatal Él se está cerrando la puerta él solo Por loco viejo Ya no es lo que lo va a ver como un loquito Mírese loquito Señores ¿Qué consejo usted le daría a Yomel? Para que cambie Oiga, Yomel Es uno de los talentos Que más nota la gente Es de los mejores cantantes de música urbana Si usted escucha una canción de Yomel Él rapea bien Él tripea pila Pero lo que pasa es que su personalidad Es como de un payaso Gente O sea, él es el hazmerreí de todo el mundo Han salido videos triple X de Yomel Por todos lados Es otra cosa gente Que usted si es artista Tiene que cuidar eso también O sea, usted no puede estar tirando videos triple X Cada rato Y eso es lo que hace Yomel A cada rato gente Suba un video triple X Bueno, Yomel Es el claro ejemplo De lo que no debe hacer un artista Un artista no puede No puede ni debe Manchar su imagen Es el problema de Yomel Porque Yomel cree que Eso de que le suma Eso no le suma nada gente Si usted revisa El canal de Yomel Él no pasa ni de un millón en la ocasión En una paso de dos millones Y fue creo que le metió en publicidad Ese coro de que Kiko el Crazy Yomel Quien más Eh Quien más Otro por ahí Ese coro no llega ni un millón de views Gente O sea que No son ni un 10% de lo que es Roche Ya ustedes saben gente Ese clan se llama Los Guaremates del Alfa Yomel es un Guaremate del Alfa Y el Alfa le regala una cadenita Y no se la quita gente Este Yomel es un ames rey Gente Eso ya Eso está demostrado Que Yomel Lo que es un asma es reír Eh Que ustedes le dirían a Yomel Para que cambie De parecer señores Porque Hay que aconsejarle a Yomel Como él va a hacer eso Gente Si te gustó el comentario Te invito a suscribirte al canal Me ayudaría muchísimo a crecer Hasta la próxima gente Bye bye Hola mi gente Bienvenido al chat RD La página donde te enterarás De todo lo que pasa En el medio urbano Y la farándula Mi gente Desde hace un rato Viene dándose un plan Contra el artista Roche RD Un plan financiado por el Alfa Por el Alfa y su gente Eh La gente más influyente Dentro de este plan Son Alfa Promo 809 Que es quien controla Los DJs Y quien controla Todo En la calle Es la persona Que controla Quien suena Quien esto y lo otro En su mayoría O sea Existen más personas Que controlan La calle Con el DJ Pero Promo 809 De uno A los más influyentes Gente Existe un plan Contra Roche Eh Esto se ha venido dando Después De que El Alfa Se sintiera amenazado Por Roche Como que Hubo un conflicto Entre ellos Creo que esto pasó A Principio del 2020 Gente Eh Bueno Eh Los medios De redes Están contra Roche Gente Eh El más influyente Alofoque Santiago Matías Ya ustedes saben El imperio que tiene Alofoque Alofoque Tiene un imperio Muy muy grande En la actualidad Hasta el mismo Lápiz dijo que La comunicación Está en mano de él O sea Ni siquiera Telemicro Eh Nadie puede ya Con Alofoque A nivel de medios A nivel de alcance Bueno gente Eh Hay más medios Como Lo Lo que reaccionan La gente Que suben farándulas Por ejemplo Le voy a dar el ejemplo De Luis Nicor Porán Que Aunque él no es Eh Muy amigo De Alofoque Él sigue la línea Del plan Del Alfa O sea Él es Del Alfa Eh Hay más páginas Como Urbanos CRD Entre otros Bueno gente Eh Le voy a hablar Sobre Santiago Matías Y el odio Contra Roche Eh Le voy a decir Que Santiago Matías Intentó Ser aliado De Roche Porque Santiago Matías Es una persona Que velas Por sus intereses Gente Él no vela Dique porque Amigo de la Alfa Dique porque Amigo de 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 fulano No 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 Eh Alofoque brega Por sus intereses Si él le va bien Con Roche Él le mocha La cabeza Al Alfa Porque Santiago Matías No tiene amigo Gente No tiene amigo En la historia Está ahí Señores El primer amigo De Santiago Matías Fue Vaquero Ese fue el primer amigo De él Y le mochó La cabeza O sea Él siempre se va Con lo que da Número Con lo que le da Dinero Con lo que le da Conexiones Él está con el Alfa Ahora mismo Gente Y es porque Roche Lo ha rechazado Eso no es Ningún Secreto Gente Santiago Matías Trató de ser Aliado de Roche Y no le funcionó Porque Roche Tiene una crianza Gente Como real O sea Él no es De ese tipo De persona Que Que se quiere Llevar bien Con todo el mundo ¿Cómo funciona Ser aliado De Alofoque Gente Alofoque Cuando él Quiere ser aliado De una gente No es Que él Quiera hablar Bien de una gente Ni quiere ser amigo Él quiere Que ese artista Lo reconozca Como el único Medio Gente Y el único Que la tiene Tiene que ser Alofoque O sea Si Santiago Matías Y Roche Son amigos Es porque Roche Se la da Enteramente a él Lo que pasa Que Roche El plan de Roche Es crear su propia Plataforma Él no quiere Depender de gente Así Señores Roche No es un loquito Viejo Roche Tiene su plan Bacano Roche No es de que De que el Alfa De que confíe en gente Él no confía en gente Señores Ahora le voy a hablar De Promotio 09